El Consejo de Graduados y Graduadas de la Facultad de Humanidades de la UNCE invita a la comunidad a participar en su primer congreso de experiencias. En esta oportunidad queremos invitarlos a participar del primer encuentro de graduados y graduadas en relatos de experiencias profesionales. Este primer encuentro va a tener lugar los días 7 y 8 de noviembre en nuestra facultad en donde pueden los diferentes graduados presentar sus relatos de experiencias profesionales en el campo de las ciencias económicas, en el campo de las humanidades y ciencias sociales y también en el campo de la salud. Es muy importante la presencia y la participación de cada uno porque este encuentro va a ser muy significativo porque va a aportar a una red de colaboración que pueden presentar a través de los relatos de experiencias como expositores, también como asistentes y también participantes de los comités de trabajo organizadores. Recordemos que es un evento gratuito y que se van a hacer entregas de certificados por la participación de cada uno. Tienen tiempo hasta el 11 de octubre de presentar los relatos breves, no más de 10 páginas, como hemos mencionado recién, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades, en el campo de la salud y la salud comunitaria también y de las ciencias económicas. El Consejo de Graduado es una iniciativa que nace en el marco de los 50 aniversarios de la universidad en el año 2023. El mismo está integrado por un representante de las distintas carreras que tiene la facultad. Una vez conformado, surge como iniciativa el primer trabajo del Consejo de Graduados y Graduadas conmemorar el Día del Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. El día 3 de noviembre del año 2023 se celebra el mismo. Es así que surge como iniciativa realizar una jornada o un encuentro de experiencias. Este encuentro de experiencias tiene como objetivo reunir a todos los graduados de la facultad en sus distintas ramas y que puedan participar relatando sus experiencias laborales una vez que se gradúan en la facultad. Esto es uno de los leitmotiv del encuentro, que puedan volver a la universidad y mediante relato de experiencias contar y de paso motivar a todos aquellos estudiantes para que puedan terminar su carrera.